Ustedes nos dieron la oportunidad de ser parte de una gran plataforma, la Voz México. En el que nos presentamos al regional mexicano y ahí ustedes van a conocer artistas internacionales y de muchísisísísima trayectoria. Ayer han trabajado por allá en el Mazatrán, Cigarán, donde nace el proyecto, donde son todos estos muchachos. Y queremos ubicaros y la verdad somos afortunados todos ustedes, soy afortunado yo y todos los que estamos aquí porque vamos a cantar por una persona que tiene añades y es un ejemplo a seguir. Y él es un señorón de la música, de la música, de la India. ¡Diango! Véngase por acá. ¡Diango! 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 yo te agradezco y te brindas amistad muy contento vamos a la bajada mira, acabo de bajarle el avión no sabía si iba a acabar de llegar y no hemos ensayado pero esto es un ensayo si es un ensayo si no sale bien hacemos otro mano y si no, esto hace nada verdad que no si nos equivocamos pasa algo yo la verdad que no se que vamos a cantar pero usted me dice gracias Julián antes de empezar quiero decirles y compartirles a todos ustedes el señor me quito el sombrero porque es un señor de mucho respeto no solo musicalmente sino como persona es un viejo que tengo que aprenderle mucho yo estoy iniciando en esta carrera de la música tu me dijo una difícil que le agradezco todo lo que ha aprendido usted gracias gracias ojalá porque yo no aprendió nada todavía de mi yo no aprendió nada así que que tu me digas eso por mi es muy bueno vamos a cantarlo vámonos que es lo que voy a cantar no se yo te sigo yo te sigo tu me dice tomar que te sigo ay ah para los amigos abiertos que están en el lindo centro para los amigos abiertos el gado ay que a todos no existimos recuperos perfectos Empiezo a pensar que esto de tu amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las fiestas que te hice en mí Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me sumes hasta el cielo Y luego caigo al cielo porque estás en la mente ¿Qué ha sido do evidente que esto de tu amor es una fantasía? Que yo no meUPo 한다 No te hubiera sido do va bien Êtele a tu amor Piñera te abarando Si te vamos a amar y luego te alejaste ¿Qué ha sido do verification No quiero que agradezca que mi corazón te deshace la felicidad Me suena tan ilógico que ahora Dios te vuelve a mirar Si no te interesaba, por qué te buscabas Contra la tensura y con la ternura Y los cielos del día, y los cielos del día Estas camas, pero padre ¡Ay Dios mío, qué bueno que se para! ¡Ay Dios mío, qué bueno que se para!